Dirás que sí, tú dirás que no Cuando alguien te pregunte de lo nuestro que pasó Diré que sí, tú diré que no Pero de cualquier modo ya lo nuestro terminó Me consta que los dos en un principio fuimos fieles Los ranos del amor, de la pasión y de sus mieles Pero pasado un tiempo y por culpa de los dos Se vino todo abajo y qué triste decepción Dirás que sí, tú dirás que no Cuando alguien nos pregunte de lo nuestro que pasó Diré que sí o diré que no Pues desgraciadamente también culpable fui yo Dirás que sí, tú dirás que no Cuando alguien te pregunte de lo nuestro que pasó Diré que sí o diré que no Pues desgraciadamente también culpable fui yo Cuando nos hicimos cuenta nada se pudo hacer Por más que lo intentamos ya nada funcionó Lo bueno que entendimos y que aceptamos los dos Cada quien por su lado Cada quien por su lado y simplemente fue yo Dirás que sí o dirás que no Cuando alguien nos pregunte de lo nuestro que pasó Diré que sí o diré que no Pero de cualquier modo ya lo nuestro terminó Que sí o diré que sí o diré que no Tiene la elkaar que así o diré que no